Hola, hola. Hoy les quería hablar de un poco de la estafa de YouTube, que es lo que viene a ser... YouTube paga muy poco por unas cuantas visualizaciones. En este mes he tenido 142 horas de visualizaciones, 15 suscriptores más, que ya suman en total de unos 6.700 y pico suscriptores. Y por esas horas de visualizaciones en las cuales en la mayoría de vídeos han aparecido anuncios, ha contabilizado 0,80 céntimos en 28 días. Como el pago es mensual y no llega al mínimo de 70 euros, la cuenta vuelve a 0. Por lo tanto, ni siquiera voy a ganar esos céntimos. Vuelve a 0 y los próximos 28 días otra vez sin ganar nada. Así llevo ya 7 años desde que Google compró a YouTube. Y bueno, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta si quieren hacer un canal y ganar algo, que es muy complicado porque Google es una empresa más tacaña que YouTube, como aquel que dice. Un saludo y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.